El portal Dublín-Nueva York reabre con horario establecido. Un portal de video en directo entre Dublín y Nueva York ha reabierto después de haber sido cerrado temporalmente debido a un comportamiento inapropiado. La transmisión continúa en vivo, que permite a los usuarios de cada ciudad verse e interactuar. Se desconectó el 14 de mayo, menos de una semana después de su apertura. Un mensaje en la pantalla en blanco decía, El portal está inactivo. Realice una copia de seguridad pronto. Los incidentes que se han compartido ampliamente en las plataformas de redes sociales involucran a usuarios quedando en la luna, mostrando malas palabras y mostrando varias partes del cuerpo. Un usuario de Dublín mostró un video de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. El ayuntamiento de Dublín dijo que la transmisión en vivo se realizará en las próximas semanas de 11 a 21 hora local en Dublín y de 6 a 16 hora local en Nueva York. En un comunicado, el consejo dijo que la atracción acumuló decenas de miles de visitantes y recibió casi 2.000 millones de impresiones en línea durante su tiempo en funcionamiento. El portal en Dublín se erigió justo al lado del cruce donde North Earl Street desemboca en la calle principal de la ciudad. El portal de Nueva York está ubicado en Flatrion South Public, Plaza en Broadway, Fight Avenue y 23 Street, en una de las intersecciones más dinámicas de la ciudad. ¡Gracias!